¿Qué es la guarda ganada? Guarda ganada Allá atrás, donde se ve la luz Está el móvil y la ambulancia Está el sargento primero Bravo Y el sargento primero Rodríguez Y nosotros nos distanciamos caminando acá Con el sargento primero Ruiz Y quien suscribe Su comisario Moreno Así que bueno, aquella luz que se ve allá a lo lejos Aparentemente sería la trafica Así que bueno, estamos muy contentos De poder por lo menos encontrarlo A pesar de la adversidad del clima Así que estamos yendo a eso Acá se ve que quedaron igual, ¿viste? Sí Vamos a hacer caso ¡Vamos! 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 Gracias.